Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que se han comunicado, un abrazo grande, gracias por compartir con nosotros todo este programa, la verdad que enormemente agradecido. Bueno, a ver si tengo aquí algún mensaje más, porque ya tenemos que ir presentando el tema, el americano, el estreno aquí en la Tarde de los Elígidos, estreno en Argentina, de Alex Simone, una barbaridad, un tema muy muy bueno. Alex Simone tiene mucha vinculación con la Argentina, como ya les estaba comentando, porque él es un autor y un cantante italiano nacido en Sicilia, que escribió para nombres muy conocidos de la música, como por ejemplo nuestra compatriota Marcela Morello, Viola Valentino, Leda Batisti, Pablo Herrera, Gera Bjork y sus colaboraciones con Italia y con el extranjero. También colaboró con Sony Music y también colabora con autores como Andrea Gallo, que es el autor del tema Eva, es el nuevo single de Mina y Adriano Celentano. Alex Simone ya hace un mes participó en un programa de televisión italiana nacional de la misma familia, de lo que sería el ex factor, con la versión nueva de su tema Vulcanici, volcánica, que lo hemos pasado aquí en la Tarde de los Elegidos, y su primer éxito. Ahora sale con el tema Con lo ñomo en un jardín, o con el ñomo en un jardín, con música y letras de él. Y nosotros aquí en la Tarde de los Elegidos, además de Vulcanici, volcánica, hemos pasado los shock de la nieve, el shock de la nieve, la casa del mío cuore, la casa de mi corazón, una bionda en el jardino, qué dolor, tema de Rafael Acarra, que especialmente me lo había mandado y que lo hemos pasado el año anterior. Así que muchísimas gracias Alex Simone, y les dedicamos a todos los oyentes de la Tarde de los Elegidos, este el último tema de hoy, con el ñomo en un jardín, con lo ñomo en un jardino, Alex Simone sonando aquí en la Tarde de los Elegidos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Muy bien, y ha pasado Alex Simone con lo ñomo en un jardín, con el ñomo en un jardín. Aquí por la tarde de los elegidos estreno en Argentina, es un nuevo éxito, así que lo vamos a tener seguido aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias, un abrazo grande Alex, saludos de aquí hasta Sicilia que estás escuchando, muchísimas gracias por compartir tu arte con nosotros. David Romero, nuestro compañero de las mañanas aquí en FM Extremo con el mezcladito, hoy lo estuve escuchando, un lindo reencuentro porque éramos compañeros en FM Will de nosotros, cuantos compañeros, aquí con Beatriz Triguero, también con tantos, Marta Farías que estaba escuchando. Bueno, muchas gracias, qué lindo, qué lindo sentirnos. La vida es redonda, nos volvemos a encontrar, es así, te mando un abrazo grande querido David, un saludo para toda tu familia también. Bueno, tenemos que despedirnos y como les digo siempre, que tus ansias de superación no te superen, porque es preferible ser el peor de los mejores que el mejor de los peores. Nosotros nos despedimos para el próximo viernes a las 17, que escuchen Lo Pasado, Presente, Música con Historias y el sábado a las 17 también, La Tarde de los Elegidos. La música que deja un sello en tu corazón. Chau, hasta la semana que viene, que tengan un muy buen fin de semana y que la pasen bárbaro. Chau. Chau.